Más información tengo para usted, Rogelio González tiene lo siguiente. Net en vivo con Rogelio González. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, me ha dado mucho gusto saludarle igualmente a todos, auditorio. Hablamos también de política. El candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Serrano Escobar, se reunió esta mañana con hoteleros de la ciudad, a quienes prometió ser un alcalde abierto a las decisiones de este sector. El aspirante expresó que será el candidato de la inversión. Sustuvo que si se suscita, que si se da algún contrapiento, algún problema burocrático que implique un cierre de una operación, o para una inversión por este motivo, él estará dispuesto a viajar para reunirse con quien se tenga que reunir para resolverlo. miembros de esta industria hotelera local también le plantearon varios problemas que enfrentan y le pidieron una agresiva campaña turística hacia la ciudad para que los visitantes se hospeden aquí y no crucen al paso para hacerlo. Escuchemos lo que dice el candidato del premio. El tema que más les interesa a ellos evidentemente es el tema de la promoción turística, que es un tema que se ha quedado afectado después de la crisis de seguridad pública que vivimos hasta el 2010. Es importante que reactivemos la actividad turística en Juárez, ahí tenemos una gran infraestructura. Una buena parte depende del consulado, pero no debemos de conformarnos con el turismo que genera el consulado. Debemos de generar otro tipo de actividades como las teníamos en el pasado, a partir de la gastronomía, del comercio, de las artesanías, para poder recuperar ese turismo. Y otro clamor de los ofendores son las casas de huéspedes que están muchas clientes. Así es, sería algo. Es una competencia general, no solo en el caso de ellos, sino vamos a buscar que todos los comercios informales accedan por gusto, de mutuo propio, a un esquema formal donde les estaremos ofreciendo facilidades y apoyos para que lo hagan. Tenemos que promover una cultura de la legalidad, promover esquemas de equidad para que todos los comerciantes tengan las mismas condiciones. Pero yo creo que lo hablan de comprender los comerciantes informales, de que un negocio bien establecido, con todos sus permisos en orden, es algo que pueden heredar, pueden traspasar, pueden vender, y desde luego pues que tiene mucho más valor que un negocio informal. Licenciada, hay información en esta tarde. Gracias, Roger. Buenas tardes, licenciada. Varios grupos, no solamente estos varios grupos, se han reunido ya con Enrique Serrano, y ellos también se han comprometido a invertir en la ciudad, precisamente para esto que comentan, reactivar los sectores y potenciar a Juárez con el turismo, que es muy importante. Y eso me parece interesante, no solamente vivir del sector maquilador como ciudad, sino ir a otros rubros, y el del turismo a mí me encanta, porque embellece todo. Vámonos a una pausa y volvemos con más. Gracias.